Hola chicos, bienvenido de nuevo Esta es la parte 2 de la primera semana Esta es la parte 2 de la primera semana Vamos a completar este ejercicio del libro Vamos a la página 173 Vamos a la página 173 chicos Ya les expliqué sobre los superlatives en Namfrey Ya les expliqué sobre los superlatives Ya dijimos que es cuando comparamos más de 3 personas No es comparar a 2 personas, sino a más Cuando estamos hablando de quién es el mejor Quién es el más El que más habla Quién es la más hermosa Quién es la más hermosa Quién es la más hermosa Y así En la primera parte En el ejercicio A Esto dice Put las palabras en la correcta orden Para hacer una frase afirmada Write la frase en las líneas If you can see This one are in scramble Estas oraciones están revueltas Así que tienen que ordenarlas Voy a darles solo con la primera Only with the first one I'm gonna help you guys If you can see number one Podemos ver que está revueltas chicos Dice That of both youngest playboy soccer If you can see this one If you can see this one It's kind of like the same As both of the most beautiful actresses Appear in the movie So number one Is gonna be Both Of the Youngest Boys Played Soccer It's gonna be like that You're gonna write it on the line The The Sand The Correct Order Vamos a escribirlo en el orden correcto Y así siguen sucesivamente con las Demas Just like that Easy Now let's go to the Ursus I Letter B It says in the Well in the space Color yellow En el ladito que está de color amarillo It says fill in the blanks With that One of the Plus Superlative Ok Nos dicen las instrucciones Que vamos a llenar Esta línea que está en vacío Con One of the Siempre vamos a escribir One of the Y el plus Que sería el superlative El superlative lo vamos a sacar de las palabras que That is already in parenthesis De aquí lo vienen en parenthesis Easy Ya sabemos que easy is mean Fácil Entonces Va a decir Number one This is Y vamos a agregarle One of the Y vamos a agregarle Easiest Porque es superlative Acuérden que vamos a borrar la y Y vamos a sustituirla por una i Por una i Y le vamos a agregar Est T So it's gonna be One of the Easiest Exercise I have ever Done That's gonna be Number One I already give you one example guys The other one you have to do it alone So I'm gonna let you I'm gonna put the vocabulary again So you can try to Look for the Ones that are in parenthesis Voy a volver a poner el vocabulario Así ustedes pueden buscar las palabras que están en parenthesis Para que se ayuden Y Luego yo les reviso Y les ayudo Cualquier duda Pueden escribirme a whatsapp guys I'm gonna be Ah Voy a estar bien atenta Por si me escriben If you have some problems Other thoughts Si tienen alguna duda So I'm gonna wait for you guys Please finish Y vuelvo a dejar The vocabulary If you want to look for the words So you can help you with the exercise Si quieren buscar las palabras Para ayudarse en los ejercicios Me dan pause Pause Sorry Pueden darle screenshot If you want Aquí hay otro Ya lo había puesto En el video anterior Just in case That you need help Ok You can also text me Pueden enviarme un mensaje Chicos Voy a estar atenta Ok See you guys